La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Quiero invitar a la congregación que busque en sus Biblias el libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 37, y allí vamos a comenzar a leer en el versículo 33 hasta el 38. Isaías 37, versículo del 33 al 38. Cuando encuentren esta porción vamos a estar puestos en pie, reverencia a la palabra, y le vamos a dar lectura a ella en esta hora, y luego nos presentamos en oración. Isaías 37, versículo del 33 al 38. ¿Lo tienen, amados? Amén. Amén. Dice la Escritura. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad, para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185 mil en el campamento de los Asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, es aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces, en Acarib, rey de Asiria, se fue, e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisoc, su dios, sus hijos Adramalek y Zaharreser, le mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar, y Zaharadón, su hijo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ahora, háblanos, danos entendimiento, que tu Santo Espíritu nos ilumine, y podamos comprender el mensaje que tú tienes para con nosotros en el día de hoy. Bendice a todos los oyentes, todos aquellos que escuchen tu palabra, y que la fe venga por el oír de la palabra de Dios. Por esto nos presentamos en tu nombre, y lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muy bien. Como hemos escuchado en esta mañana, y a mí me impresiona como es el Señor, desde que Melvin comenzó con la apertura del culto, luego, en la acción de gracias, y luego en la alabanza especial de mi hermano Lorenzo, Dios habla de cómo nosotros tenemos que confiar en su cuidado, y poner su confianza en Él, no temer, porque Él está con nosotros. Y a veces en la vida, como que perdemos la fe, y como que perdemos la confianza, porque como suceden las cosas, ¿verdad?, pues tropezamos muchas veces. A veces nos sentimos rodeados de un ejército, a veces nos sentimos acechados por tantas cosas, con tantos problemas, con tantas complicaciones, que uno teme, que uno duda, de que si Dios va a aparecer y Dios va a estar contigo. A veces uno está completamente cercado con tantos problemas, que uno piensa que se lo van a consumir a uno. Pero en esta mañana, Dios quiere fortalecer tu fe y tu confianza en Él. Y nos está dando un ejemplo en la Biblia de lo que Él hace por ti y por mí. Pero antes que pasemos a eso, yo quiero decirte esto. La Biblia siempre afirma el cuidado divino, la protección divina. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Y los hermanos se saben tantos versículos que pueden recitar de memoria de cómo Dios los protege y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, como dice el refrán, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Y aunque el texto diga una cosa, mi experiencia es otra. Aunque el texto dice que Dios me va a cuidar y me va a proteger, yo me siento con mucha ansiedad, con mucho temor, con mucha soledad. O sea, ¿cómo transferimos lo que dice el texto a tu corazón para que tú tengas una fe firme, sólida y que los vientos y las tormentas de la vida no te sacudan de esos que vamos a estar hablando hoy? Oye, amados hermanos, el mejor ejemplo es este. En la historia de Israel hay muchos ejemplos, pero el Señor me llevó aquí hoy y mire usted lo que dice el Salmo 27, escúchelo, Salmo 27, los primeros tres versículos. Ustedes lo conocen, escúchelo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿No es algo precioso? Aunque se levante un ejército en contra tuya. Entonces, hermano, ¿por qué vamos a temer? Lo que pasa es que cuando viene el ejército y te rodea, y acampa en tu alrededor, uno tiembla. Una cosa es leerlo ahí, otra es vivirlo, la experiencia. Y esto hay que ponerlo en práctica en la vida real. Y ahí es que mucho no pasa en la prueba. Dios envía a tus ángeles. Estamos leyendo un pasaje donde Jerusalén está en peligro. Y vamos a ver cómo es que el rey y todas estas personas pudieron ampararse en la fe divina. Y Dios envía un ángel y los protege. Y nosotros los cristianos creemos en ángeles. Y hablamos de los ángeles. Pero a veces no creemos que los ángeles se van a aparecer a defendernos a nosotros. Y he tomado un ejemplo bíblico para que ustedes vean lo que los ángeles hacen por nosotros. Entonces, aquí es la altura del capítulo 37 de Isaías. Lo que está pasando es lo siguiente. Un pequeño grafón. ¿Se acuerdan que el rey David se casó con la hermana Bezabé? Tuvo un hijo llamado Salomón que se convirtió en el rey de Israel. Pero una vez fallece Salomón, el reino se divide, ¿verdad? Las diez tribus del norte, que mucha gente le llama el reino del norte o Israel. Y las dos tribus del sur, que llega a ser Judá y Simeón, que en su tiempo Judá absorbe a Simeón porque Simeón era una tribu tan pequeña. El reino del sur se convierte esencialmente en Judá. Y de ahí el nombre de los judíos. ¿Qué sucede? Con un reino dividido, un reino fragmentado, ellos son más susceptibles a sus enemigos. Y al norte de Israel o de las diez tribus del norte, hay un imperio que se levanta, el imperio Asirio. Es poderoso, es temible. Esa gente andan como un león rugiente, tragándose todos los países cercanos. Van y los conquistan, y los derrotan, y los esclavizan. Y todo el mundo está temblando. Amados hermanos, en el 721 llegaron a las diez tribus del norte, al reino del norte. Invadieron, y por eso en la historia nosotros conocemos esto como las diez tribus que desaparecieron. Las diez tribus desaparecidas de Israel. Porque los Asirios eran salvajes y brutales. Los Asirios no tenían compasión. Y mataban hombres, mujeres, niños, no importa. Hasta el día de hoy, la única tribu que queda es la tribu del sur, la tribu de Judá. Asiria, que todos ustedes conocen, porque han estudiado la historia del profeta Jonás. Y el profeta no quería ir a Níniva a predicarle arrepentimiento. Él sabía que era gente malvada y perversa, y lo que él quería era juicio de Dios contra ellos. Pero Dios le dijo, ¿tú sabes qué? Si tú no vas, te va a tragar el pez grande. Tú vete y predícale el Evangelio. Y pobre Jonás, que discutió con Dios, pero es que se van a arrepentir. Y yo te conozco, tú los vas a perdonar. Y no se merecen tu perdón. Vete. Te estoy diciendo, vas a ir como quieras. Y ustedes saben el resultado. El rey de Asiria pidió un ayuno y todos se convirtieron, ¿verdad que sí? Este es el Asiria. ¿Y por qué es que Dios ayuda a un país tan malo como este? Ustedes van a ver el significado de todo esto luego. Oiga, amados hermanos. Ahora queda más que una tribu, la tribu de Judá, y ese nuevo rey, de ese reinado, se llama Ezequías. Y Ezequías tiene un pequeño problema con los Asirios. Porque los Asirios, el rey de Asiria le dice a ellos, así como destruís las diez tribus del norte, no me enojes, porque desciendo, te invado y ustedes también van a desaparecer. Y Ezequías responde de otra manera, responde con fe diciendo, un momentito, nosotros servimos al Dios verdadero. Y yo no trabajo con estas intimidaciones y estos temores. Yo no doblo mi rodilla ante ningún hombre, yo doblo mi rodilla ante el Dios viviente. Oiga, pero estaba solito, porque todos los demás le tienen miedo a Asiria. Y entonces lo que hace Ezequías es que hace una asamblea, como hicimos hoy, invitó a todos. Y les dijo, amados hermanos, hay tres cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que hacer preparativos. ¿Cómo? Sí, porque ellos vienen a pelear y nosotros vamos a defender nuestra tierra. Yo creo que el rey no ha entendido el mensaje. Nadie quiere pelear contra Asiria. Todo el mundo se ve perdido. Segundo lugar, dice el rey Ezequías, aquí hay que afirmar nuestra fe. No me importa si hay tantas multitudes de enemigos, Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nuestra? Y ahí es que la gente empieza a decir, el rey es buena gente, él es un buen cristiano, pero tú sabes. Él como que no entiende. Él no ve la realidad, dice la gente. Y tercero, dice Ezequías, es tiempo de ayunar y ahora, vamos a aclamar a Dios, vamos a buscar al Señor. Porque ustedes como que están débiles en la fe, llenos de temor y de miedo. Y la gente, bueno, este rey es bueno, él es muy valiente y todo, pero yo no estoy tan seguro. Rey, ¿por qué usted no negocia con los asirios? ¿Resuelve este problema? Si mire, si uno se sienta a negociar, se resuelve todo. No hay negociación, dice el rey. Los asirios quieren que nosotros paguemos tributos. Y yo no voy a pagar ningún tributo. Nosotros somos libres. Nosotros fuimos diseñados a vivir en libertad. Nosotros no fuimos diseñados para vivir en esclavitud y en temor de nadie. Todo el pueblo temblando. Y como el rey mandó mensaje, el rey de Asiria se molestó muchísimo con él. Y le mandó un mensajito y le dijo, mira Ezequiel, mijo, tú no has visto como yo he consumido a todos los demás. No hagas que yo tenga que descender allí a Judá. Porque te tengo que matar a ti y a toda Jerusalén. Y lo que hizo Ezequiel es que dejó de pagar el tributo. Ezequiel se habló con Egipto, habló con Babilonia para hacer la alianza por si ellos atacaban. Tener cómo defenderse. Y el rey de Asiria se enfureció tanto que él dijo, ahora que voy. Amados hermanos, con un ejército interminable. ¿Cuán grande era este ejército? Pues mire, en aquella época un ejército de 20.000 era mucho, 40, 100.000. Eso era increíble. Se dice que la caballería nada más de Sennacherib tenía 2.5 millones. Es un mar de gente. Nadie podía hacer la frente a Asiria. Nadie. Todos la tenían temor. Y un reinado tan pequeño como Judá le van a hacer frente. Oiga, amados hermanos. Jonás fue donde esta gente le predicó la palabra. Inconverso. No eran creyentes. Ninguno era niño de Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Para qué los vamos a perdonar? Por esto mismo se objetaba Jonás y decía, esta gente, llega el tiempo que vamos a venir y nos van a destruir a nosotros. Y Dios dijo, déjalo tranquilo, tú predícale. Cuando Dios quiere que un pueblo enemigo se levante, se levanta. Porque es voluntad de Dios. Nosotros los cristianos muchas veces nos pasamos preguntándonos, ¿y por qué Dios permite eso, pastor? Propósitos tiene él. Y no se ve en el momento, pero se va a ver después. Por ejemplo, cuando las diez tribus del norte se fueron a la idolatría y se fueron en rebelión contra Dios, Dios necesitaba a alguien que trajera juicio y esa era Asiria. Dios tiene tu manera de tratar con el ser humano. Y yo quiero que ustedes sepan esto mañana, que a veces en nuestra sociedad, a veces en el globo terrestre, vemos sucesos y eventos ocurriendo que decimos, ¿cómo es posible que Dios permita esto? Pues Dios es el Dios de la historia. Y cuando él quiere que algo suceda, algo va a suceder. Y si algo se va a levantar, es porque Dios lo permite. Mire, yo, por ejemplo, perdonen a todos los hermanitos que son socialistas. Yo no soy socialista, ni soy marxista, ni soy comunista. Yo no quiero nada de esas cosas. Pero, ¿el marxismo y el socialismo están rompando el planeta? Yo no sé por qué los jóvenes están enamorados de eso. Pero completamente, es la tontería más grande. Hay que ponerle la mano a Dios. Yo no sé qué va a suceder, pero yo te voy a decir algo. Hay que confiar en Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Y si Dios levanta un ejército en contra tuya, tranquilo. Dice Ezequiel, si Dios quiere que ellos queden, ¿qué puedo hacer yo? Y si Dios quiere que yo caiga, está en sus manos. De una manera u otra, sea el nombre del Señor se les ha glorificado. Dice Ezequiel, es que se haga su voluntad. Yo a eso no le tengo miedo. Pero también yo sé que si el enemigo viene como una multitud, como un mar, a tratar de consumirme a mí, y no es la voluntad de Dios, no importa cuánto se levanten en contra mía, Dios está conmigo. Él tenía esa actitud. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener en esta mañana. Entonces, en Ekerib, el rey de Asiria, empezó a movilizar su ejército. Y una cosa es empezar a hacerle a darle, hacerse guapo y qué sé yo, ¿verdad? Otra cosa es verle un ejército que viene contra suya. Es en serio, esto es de verdad. Y según va el ejército marchando y acercándose a usted, y usted está orando para que Dios los detenga y venga y nada pasa, se sigan acercando. Dice, ¿pero dónde está Dios? Dios, ya empieza usted a doblar su doloría y temblar, a temer. Porque por más que usted ore, el ejército se sigue acercando a usted, el enemigo se sigue acercando. Y usted se empieza a fijar que Dios no hace nada. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones que uno ora y Dios no habla? Dios no hace nada, Dios no se aparece y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy aquí ayudando y orando y no se mueve nada. Porque no es tiempo de Dios. Porque todavía no. Dios va a entrar en acción cuando Él quiera, cuando Él decide. Y no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Tu actitud y la mía es poner nuestra confianza en el Señor y saber que Él es bueno, bondadoso y que su misericordia es para siempre. Que no importa cómo resulte esto, todo va a orar para Dios. Y Senecaerí llega hasta Jerusalén, llega hasta Judá, ¿verdad? Y entonces empieza Él a decir, ok, ¿dónde está tu Dios? Te hiciste un bravo de la fe, tú dijiste que tú creías que Dios te iba a cuidar y proteger. Ahora yo estoy aquí con mi gente. Dice, ¿qué tú vas a hacer ahora? Y todo el mundo, señor Rey, por favor hable con él. Dice, Ana querida, arregle este asunto, no queremos morir. No. Y el Rey Ezequiel se fue ahora. Y salió más firme todavía. Más resuelto. Dice, no. Nada. Son las cosas que tenemos que aprender muy bien. El ejemplo de Ezequiel es lo siguiente. Cuando usted está en una situación compleja, difícil, que su fe está titubeando, y usted ora a Dios y Dios no le contesta, ¿qué hago, pastor? ¿Qué supone que yo haga? No hagas nada. Espera en el Señor. No tomes decisiones impulsivas, va a ser el temor. Oh, tengo que hacerlo, tengo que arreglar con el Rey de Senecaerí porque, si no me mata, usted no negocia con el enemigo. ¿Cómo usted se va a sentar con el diablo a negociar? ¿Qué es lo que usted va a negociar? Silba a tu Dios. Tiene que estar bien claro lo que está pasando. Y Senecaerí comenzó lo que nosotros hablamos, una guerra psicológica contra los de Judá. Dice, ah, sí, que tú eres el que confías en Dios. Y tú confías que tu Dios te va a proteger. Déjame decirte algo, dice Senecaerí. Yo he luchado contra muchas naciones y muchos pueblos. Yo he luchado contra muchos reyes. Todos ellos dicen que tienen un Dios. Todos ellos dicen que su Dios los va a proteger. ¿Y tú sabes qué? Sus dioses nunca les han protegido. Yo los he derrotado a todos y los he consumido a todos. Porque en tu caso, esto va a ser diferente. Es más, te voy a decir, tú también vas a morir. Todo el mundo temblando, amados hermanos. Poco a poco, con estos comentarios, el rey Senecaerí va minando la fe y la confianza que tiene el pueblo. Yo quiero que tú sepas que esto te pasa a ti y a mí. Voy a coger este librito para enseñarte algo. Dice aquí que aunque un ejército acampe en mi alrededor, no voy a temer ninguno. ¿Verdad que sí? Y el problema es que eso está escrito ahí, pero yo estoy acá temblando. ¿Tú sabes cómo esa palabra cobra vida en mí? Por mi fe. Yo pongo mi confianza en lo que está escrito en la palabra. Porque esto es palabra de Dios. Dios me ha dicho y yo le creo a Dios. Y si Dios dice que me va a defender, me va a defender. No voy a dudar de Él. Si Dios dice que me cuida y me protege, me cuida y me protege. Porque la fe viene por el oír y por el oír, te la palabra de Dios. Entonces yo escucho mucha gente que dice, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo no lo digo. Usted no sabe el problema. Yo tengo, de mí importa a mí tu problema. Perdón, hermano. Yo estoy más preocupado si Dios está vivo en tu corazón. Porque si tú crees en el Señor, tú sabes lo que te utiliza del problema. Apártate de mí, Satanás. Es la batalla de la fe. Es que tú sepas dar la batalla. Y que tú sepas cómo invocar a Dios para que Él esté contigo en el campo de batalla. Porque dice la palabra que enviará sus ángeles cerca de ti. No, no, pero eso es de los angelitos para todos esos cuentos de niños. Cuando usted invita a los niños a pasar para allá atrás, ahí le hablan de los ángeles. Nosotros somos adultos. No nos hable de esa manera. Déjame decirte lo que pasó con este angelito. Entonces, Ezequías, el rey, como el pueblo estaba temblando, fue donde Isaías, el profeta. Dijo, varón, yo no sé cómo hablarle a este pueblo. No están respondiendo a mí como líder, como rey. Tiene mucho temor. No quieren ir a la batalla. No quieren desferir su tierra. Hay algo que tú puedes hacer. De alguna manera nos puedes ayudar. Señor rey, regrésese a sus oficinas que yo voy a orar. Y Isaías se puso a orar y a aclamar a Dios. Y mire lo que Dios, la palabra que Dios le dio a Isaías. Escucha esto. Dile a Ezequías que ni una sola flecha va a caer aquí en Jerusalén. Ni una sola flecha. No se van a acercar ni al muro. Ni un solo soldado va a llegar aquí con un escudo. Porque yo voy a proteger a esta gente aquí. Está en serio la cosa. Hay 185 mil soldados rodeando a Jerusalén. Lo tienen cercado. Mientras estamos hablando. 185 mil. Yo no sé si has visto un ejercicio de 185 mil. Fíjeme la cualquiera. Ni una sola flecha. Porque nadie va a entrar aquí. Así como vinieron, así van a regresar. Dile eso al rey y dile eso al pueblo. ¿Cómo será eso? ¿Cómo se cumplirá la palabra del Señor? ¿Cómo es que se cumplen las promesas, pastor? Déjalo a él. Porque él va a hacer algo tremendo aquí. Lo que es imposible para el ser humano, es posible para Dios. Y en esa crisis de fe que tiene este pueblo, Dios les está hablando y ellos siguen temblando. ¿No se parece usted a mí? Que a veces Dios nos habla, no tema, no tema. Y usted está. Yo sé que el Señor me consuela y todo, pero yo soy un temor. Oiga, y dice la palabra que esa misma noche Dios envió a un ángel. Un solo ángel, uno solo, y mató a 185.000. Imagínense la magnitud del poder de un solo ángel. Ahora sí, si estabas temblando antes, escúchate esto. Un solo ángel es todo lo que tú necesitas. Y Dios te protege con un solo ángel. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor. Aleluya. Oye, yo tengo dos problemas, tres, cuatro, cinco. Puedes tener 185.000 problemas. Y Dios te lo resuelve. Si pones tu confianza en Él. Si no dudas en Él. Si tu fe es poderosa y real. Y tú crees, Dios envía su ángel a ti. O le creemos o no le creemos. Yo voy a la iglesia y yo escucho la predicación y el sermón. Yo voy a la escuela dominical. Pero tú sabes, yo creo en unas cosas y otras no. Dios responde a nuestra fe. Dios honra tu fe. Conforme a lo que cree el hombre, así será hecho. Eso es lo que dice la palabra. Y si tú lo crees, te será hecho. Porque Dios honra tu fe. Si tú quieres ver la mano de Dios. Si tú quieres ver el poder de Dios desplegándose en tu vida. Ten fe. Al que creyera le puede decir a esta montaña. Remuévete y tírate a la mano. Dios nos ha dado unas herramientas espirituales tremendas. Dice que con la fe podemos parar todos los dardos del enemigo. Pero cuando empiezan a tirarme los dardos, nos escondemos, nos asustamos. Ay, pastor, me están tirando dardos. Sácanle el pucudo de la fe. Pueden tirar todo lo que quieran. Nada va a pasar. Ay, yo no sé cómo el pastor dice eso. Él no conoce mi problema. No, yo no conozco tu problema. Pero Dios conoce. Y yo conozco a nuestro Dios. Mire, amados hermanos, cuando nos da el temor ese. Y aquí es la importante. Sena Gerib está utilizando una guerra psicológica contra nosotros. Escúchale lo que le voy a decir. Cuando Satanás viene con esta opresión. Con la opresión de los problemas. Y de las crisis. Y de los ataques espirituales. Y usted siente esa opresión satánica. No temas. No tienes por qué temer. Anda como león rojiente. ¿Y qué? ¿Y qué? Él no te va a morder. Él no puede hacer nada contra ti. Pero es que es feo, pastor. Feísimo, hermano. ¿Y qué? Contigo está uno que es hermoso. Que es bello. Que es precioso. Su nombre es Jesús. Invócalo y dile al león feo. Mira, mira. Te voy a decir algo. Si tú sigues aquí, voy a tener que llamar a Jesús. Si tú no tienes problema, vete ahora. Porque me voy a poner a orar. Y le pido al Señor que envíe sus ángeles. Y tú sabes lo que te va a pasar. Porque el diablo conoce las Escrituras también. Ponte a orar y dile, Señor, están tratando de meterse en mi casa a molestar. Señor, te pido que envíe tus ángeles y defiendas a tu sierva. Salen corriendo porque salen corriendo. Porque los ángeles de Dios son poderosos. Y así como Sanacariba hace una guerra psicológica contra esta gente. Satanás lo que quiere es minar tu fe. Que tú no confíes en el Señor. Que tú no pongas tu confianza en Jesucristo. Que le tengas miedo a Él. ¿Tú sabes por qué Él nos viene ruido? Tú no te fijas en Dios. Te fijas. ¡Ay, qué feo ese día! Ese león está... ¡Uy! Mientras pongas tu mirada en el león feo. No estás convencida de que Dios te puede defender. Pero no mires el problema. Ni lo que te están gritando. Ni lo que te están lanzando flechas. Mira claramente al Señor Jesús. Y tú vas a decir. No importa lo que yo vea con mis ojos. Con mi corazón. Yo confío en el Señor. Y yo no dudo ni por un solo instante. ¿Se acuerdan cuando tiraron los jóvenes en el pozo ese de fuego? Tiene muchas llamas. Eso yo sé. Pero no te preocupes. El Señor está conmigo. Y dice la palabra que había uno con semejanza humana. Con semejanza de hombres que se caminaban en medio de los fuegos con ellos. Y cómo era posible que esta gente estuviera en medio de las llamas y no se consumían. O cuando tiraron a Daniel en el pozo con los leones. ¿Verdad que sí? Dice, seguro. Vamos a mirarlo ya. Dale como media hora. Ya mismo los leones los van a devorar. Y cuando fueron a mirar. Daniel está sentado con los leones. ¿Quieren venir? Vénganse. No hacen nada. Es tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pon tu confianza en Él. Y no quitas tu mirada de Él. Y vas a ver la mano de Dios. Hay gente que quiere ver milagros, señales, prodigios. Tú sabes por qué tú no los ves. Porque no tienes fe. Porque para ver esas cosas tienes que creer. Tienes que confiar. Y eso es lo hermoso de los testimonios del día de hoy. Dios te cuida. Dios te guarda. Y si tú tienes tu fe. Y tu confianza puesta en el Señor. Te seguirá cuidando. Te seguirá protegiendo. Te pueden atacar. Te pueden criticar. Pueden hacer todo lo que quieran en contra tuya. Pero dice el Señor. En el Salmo 23. Y yo voy a mi pastor. Nada me faltará. Yo no estoy preocupado por eso. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte. No te merezco. Porque Él está conmigo. Él está contigo. Él está con nosotros. Hermanos y hermanos. Aunque te ataquen a ti. Aunque ataquen a Génesis. Aunque ataquen todas las iglesias. En todo el planeta Tierra. No me va a pasar. Porque dijo Jesús. Que ni los portones del infierno. Van a prevalecer contra su iglesia. Y Satanás siempre ha intentado destruir los cristianos y el pueblo de Dios. Siempre ha fracasado. ¿Se acuerdan de Faraón y los judíos allá en Egipto? Falló. ¿Se acuerdan Hitler? Segunda Guerra Mundial con los judíos. Falló. Y siempre que hay una persecución. ¿Se acuerdan de los emperadores romanos tratando de perseguir a la iglesia cristiana? Falló. ¿Usted me puede dar una ilustración en la historia de la humanidad. Donde los malos le ganen al Señor? Nunca. Nos pueden asustar, intimidar, correr. Pero Dios siempre va a tener la victoria. En esta mañana. Yo no sé los problemas que tú tienes. Yo no sé cómo te están atacando. Cómo te están asustando. Cómo te están haciendo temblar. Pero mira lo que yo te voy a decir. Declara tu victoria. Afírmate en la fe. Declara tu victoria. Te voy a dar un ejemplo. De lo que yo te estoy tratando de decir. Porque tú puedes estar aquí sentado y dices. Yo todavía no entiendo lo que este hermano está tratando de decirme. Oh, te lo voy a explicar y lo vas a ver y lo vas a entender. En la Biblia. Había un gigante llamado Goliat. Y Goliat los tenía todos temblando. Y todo el campamento israelita estaba al otro lado. Y nadie daba un paso porque tenían miedo. Y un día se apareció un jovencito llamado David. Y David dijo. Déjenme a mí. Yo peleo con Goliat. Muchacho, vete para tu casa. ¿Y cómo tú vas a pelear con este gigante? Pues yo tengo una onda. Tengo una piedrita. Bendito, lindo. Vete, vete. Vete a cuidar las ovejitas. Finalmente, se enfrentó al gigante Goliat. Y no era el alma que tenía David. No tenía un bazooka. No tenía un tanque. No tenía una bomba. No tenía aviones. No tenía helicópteros. Una ondita con unas piedritas. Ese no era el punto. Ese no era su alma. La alma de David. Era su fe. Cuando el gigante Goliat lo vio y le dijo. ¿Qué clase de cobardes son esos hombres allá, los israelitas? Que mandan a un niño a pelear contra mí. Y el niño le dijo. ¿Tú sabes qué? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Usted entendió lo que hizo David? David se avisa sobre su fe. No, si yo no voy a pelear contigo. El que va a pelear por mí es más grande que tú. Y tú te caes hoy en el nombre de Jesús. Y no importa lo que se levante contra ti. Dile. Tú te caes hoy en el nombre de Jesús. Pon tu confianza en el Señor. Es que yo soy chiquita y yo soy débil. No te preocupes. Acuérdate de David. Si no eres tú quien va a dar la pelea. Es el Señor que se va a levantar como un gran gigante a luchar tu causa. Dios lucha tu causa. Y David hizo proezas en el nombre de Jesús. No te pueden vencer. Eso es mentira del diablo. Dios te va a cuidar. Yo no sé cómo va a terminar toda esa historia. Pero yo te voy a decir cómo termino esta historia. Después que Adán el mató 185 mil. El rey Zanakarit dijo. Espérate, espérate. En una sola noche 185 mil. Y fueron a ver los capitanes y los generales. Todos estaban en el terreno. Y cuando el Zanakarit dijo. Ven acá y cuán grande es el ejército israelita que vino a atacar a mis soldados. Ni un solo israelita vino a luchar. ¿Cómo? Fue un ángel. Dios mismo luchó su causa. Zanakarit dijo. Es tiempo de irnos de aquí. Y dice la palabra que regresó a Nínive. Se regresó a Siria. Se acabaron los pleitos. Y Judas se mantuvo la nación. El reino del sur. Se mantuvo libre. Retén tu libertad. No andes en temor. No andes en derrota. No andes en temor. Declara tu victoria. Y en esta mañana cuando mis hermanos entonen esta alabanza. Ven. Y pon lo que esté pasando en tu vida. En tu matrimonio. En tu hogar. En tu familia. Lo que sea. En tu trabajo. Dice Señor. Dame la victoria. Ven y lucha mi causa. Y lo demás. Déjaselo al Señor. Y deja que le envíe a su ángel. Para que te defiendas. Déjenme hacer esta pequeña oración. Un momentito. Déjenme orar. Padre. En esta hora. Pídelo por los hermanos de nuestra iglesia. Señor. Ayúdanos con nuestra fe. Ayúdanos a afirmarnos en la fe. Y permita Dios. Que el que pase esta alabanza. Este resuelto y resuelta. A poner su confianza en ti. En ti hemos creído. Y creemos que tú nos darás la victoria. Y por eso Señor. Bendice a todo aquel que pase. Porque lo pido en el nombre. Poderoso de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado. Y no te debes perder. La próxima edición. De el mensaje de la semana. Que el Señor te continúe bendiciendo. La siguiente. La próxima.